Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón ¡Aleluya! Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré ¿Por qué? Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón ¡Aleluya! Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvos te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti Yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te adoro en la roca me refugiaré Yo te adoro, yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvos te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón ¡Cuánto te adoran! ¡Aleluya! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, vamos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive El Salvador, el Salvador no está muerto Él no está en una tumba El Salvador no está muerto Pues Él resucitó El Salvador no está muerto Él no está en una tumba Él no está en una tumba El Salvador no está muerto Pues Él resucitó ¡Arriba! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, con su mano arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, perdido de nuevo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, para siempre Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive El Salvador, el Salvador no está muerto Él no está en una tumba El Salvador no está muerto Pues Él resucitó Pues Él resucitó El Salvador no está muerto El Salvador no está muerto Él no está en una tumba El Salvador no está muerto Pues Él resucitó Cristo vive, 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 Cristo vive ¿Cuántos aún tienen fuerzas para seguir alabando a Dios? ¡Vamos! Si Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todos mis pies Si Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todos mis pies La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, ¿qué tienes tú hermano? La unión está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo, oh sí, la tengo, la tengo, la tengo. La tengo, la tengo, la tengo, la願い está sobre mi gloria, Dios, porque la tengo. Y ahora hay un gozo, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna ¡Vamos! ¡Una vez! Hay un gozo que no puede parar, hay un gozo que no puede parar No, 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 hay un gozo, no puedo parar, no puedo parar Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna ¡Danza! Danza y cadención, danza tu creador, danza y cadención, danza tu creador Y bózate, porque él reina, él vive, él vive, él vive, él reina, él vive, él reina ¡Danza! Danza y cadención, danza tu creador, danza y cadención, danza tu creador ¡Ríos de amor! ¡Danza! Danza y cadención, danza tu creador, danza y cadención, danza y cadención, danza tu creador, danza y cadención, danza tu creador Gózate, gózate iglesia, gózate pueblo, aleluya, aleluya, oh gloria. Cuando se gozan, cuando se alegran, cuando dan un salto por el Señor de Alegría, aleluya, gracias Señor. Bendito sea Dios para siempre, cuando están gozosos.